En concierto Nueva York y Miami 1-800-315-9790 Que siga la música Getting you ready for the weekend Viernes Social Alex Sensation Let's go Y esa patilla Pa' que se vuelva loco Y mueva la gotilla Y esa patilla Pa' que se vuelva loco Y mueva la gotilla Con la mano arriba Sube 1, 2, 3 Suelta Una sola asesina Tú no pones nada y lo haces de maldad Ella sí está ruling y desacata Y yo que estoy chucho loco por matar Pero con el yo yo me quedé Tú que estabas puerto pero te quité Rompiendo el bajo de la discoteca Desde que sonaste yo no te escuché Se me nota Que tengo una nota Rebota Como una pelota y no hay de boca Y se me nota Que yo estoy en nota Dale Con mi rebota Como una pelota y no hay de boca Muévelo mami 1, 2, 3 Zumba Agárrame Que estoy malo Agárrame Que estoy malo Agárrame Que estoy malo Agárrame Que estoy malo Y esa patilla Pa' que estoy la silla Pa' que se vuelva loco Y mueva la gotilla Y esa patilla Pa' que estoy la silla Pa' que se vuelva loco Y mueva la gotilla Toto 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 �J Que estoy la silla Toto Tengo la silla M Toto Toto Tesoro Hago la gotilla ¡Suscríbete al canal! 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 Y mucho marisco, no te puedo dar la luz con los federicos, un heralga, yo la pongo desde el chamaquito, mi religión a la calle, el tigreaje lo predico. Me estoy buscando todo lo que vendo, porque vendo, pueden allanar porque le ganan lo que trafico. Tengo mi contato, lo toro por Puerto Rico, doy que como por antojo y no siempre tengo apetito. Luego rico, hace dinero, ese es mi delito, Dios no se olvida de mí, por eso no me mortifico. Me visto en paz, hace lo que te deja de estar, también sé lo que se siente, viví la vida burlao. Alta ama, nuevo rico, traigan champaña, mucho más rico. Alta ama, nuevo rico, traigan champaña, mucho más rico. Alta ama, alta ama, alta ama, alta ama, Ali, dome una de Bulova Family, claro que si. Hola chocas tu, hola chocoyo. Hola chocan tú, hola choco yo Y eso, síguele roncando Hoy son, hoy son, mañana no, mañana no. Y eso. Siguele roncando. Y eso, son, son. Y eso. Chócala, chócala. Y eso. Pagoza, pagoza. Hola, choca tú, hola, choco yo. 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 Es que primero fue el sábado que es domingo, mi loco. Tú quieres por eso te comiste el hombre. Pues la tengo en paquetas, y tengo en paquetas. Sin nada es que yo soy villano, yo no me sufoco. Plata o plomo, 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 plata me ven. Y ni mirando a prendecatan. Ella sabe que yo soy un p***, sabe que yo soy un p***. No la recibe ni la suba. Si es trucho, es trucho, es que andamos ruleta. En el cuello invierno y las ruletas. No se ven en plana, ni por todo lo que sea. Con ocho buscan a un metido en la jupeta. Hoy son, choca mañana no. 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 Y eso. Y eso. Y eso. Y eso. Y eso. Hola chocotú, hola chocotú. Hola chocotú, hola chocotú. Y eso. 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 y el que me frene le damos tu reeling, reeling. La B.L.I.N. Es el más conocido sin correr a la P.N. El hijo de persona que me hace ADN con la G.L.O.C. Vamos que te frene. Oh, te grabamos. Mundo abajo. Mundo suena el pum 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 pum. Vaya que estamos perdidos y dijo pum 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 pum. Aquí te la p***. Con una cerveza en la mano. Vaya que estás controlando. Oh, te grabamos. Mundo abajo. Mundo suena el pum 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 pum. Vaya que estamos perdidos y dijo pum 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 pum. Aquí te la p***. Son, son, son. Che la p*** a la p***. Son, son, son. Son, son, son. Son, son little a la p***. Son, son, son. Son, son, son. Che la p*** Scala buena con una venera por o dico y quis denying eso. Son, son, son. Son, son, son. Son, son, son. Son, son, son. Son, son. Son, son, son. Nie comes cómo finalmente Drungy's compris. Ahora, vamos a recordar. Vamos encantado. Ready? Let me te qued ripe. Dale, dale. Alec Sensation. ¡Suscríbete! 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 que me destruye al que no, y el que no, y el que no brindes Me quieren ver, cuento todos ellos en mi funeral Y le digo no, 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 no Y a mí le es mi amor, y a mí le se marchó Nada con todos los amigos, y a mí le es mi amor Le robó el corazón, amen Dile, donde vino, no venga, si querés de mí perdona ahora Dile, donde vino, no venga, si querés de mí perdona ahora Y estás loco, como aquí contra mí, no me brillas de casa y porque ya estás aquí Y estás loco, como aquí contra mí, no me brillas de casa y porque ya estás aquí Ya está alejándote, ya está alejándote, tú dices que tú eres raro y se lo quiero ver Sigue bailándome, sigue agotándome, ya te voy a pegarse duro y contra la pared Díselo R.D. Justa D. 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 Recordando, recordando, recordando Vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando Figue para adelante, nunca para atrás Este año Figue para adelante, nunca para atrás Este año Figue para adelante, nunca para atrás Este año Vengo acabando Vengo acabando Vole Cheva, cheva, cheva Con Alberto Style Cheva, cheva Alberto Cheva, cheva, cheva Me gusta bailar Cheva, cheva Enemigo Enemigo Voy pa' allá Le canto Le canto a la girl A que le gusta el vacilar A un aviso Un estilo bien criminal Que vengo yo a tirar Oh, 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 oh Oye eso Te extraña eso Y la guerra A mí me pidió En la guerra De ti amo Sigue para adelante, nunca para atrás Y poco de impulso Y un atras Bien atrás Soy un criminal Y el marzo Y el marzo Grupo El Juan Representa Este carro No quiere Batibar Búscate una Enla Pa' ponerla Vacilar 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 ¿Cómo dice? Enemigo Voy pa' allá Demón Demón Búscate un ¡Vamos! 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 Dinoise, Dinoise Los guiaran tumbarme y les digo, mira, no, 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 no Que no van a poder Al escuchar mi foro, yo quiero que lo muevan la girl En el video hoy vas a bailar y fue su puesto más gozada con la cuina nena del reggae Al escuchar mi foro, yo quiero que lo muevan la girl En el video hoy vas a bailar y fue su puesto más gozada con la cuina nena del reggae Pal y cruce y me tire yo a pie, pam, pam, va a cambiar de una bolsa de diez Pal y cruce y me tire yo a pie, pam, pam, y me dieron un encendido y entre diez Apaguen el juego, por favor, pero no se vayan a quemar Que yo no sé lo que yo vi, lo que se iba a quemar Solamente yo lo li y luego entendí Cruce, carita alegre y sigue por ahí Mi chica, ella siempre quiere apagarme el juego Y quiere bailar conmigo la danza del juego Porque es muy decente, hay mira para la gente Que no echen para atrás y siempre echen para siempre Me dice, sube your hand, sube, sube your hand Sube, 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 come on Sube, sube, sube your hand, pam, pam, sube your hand, sube, sube Llamo, colecta a mi amiga Janet Chica atrevida del seguillo otra vez Llamo, colecta a mi amiga Janet Chica atrevida del seguillo otra vez Llamo, colecta a mi amiga Janet Llamo, colecta Chica del seguillo otra vez Llamo, colecta Una mezclita de Dembovias